En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. ¡Comenzamos! Una breve historia de todos los que alguna vez vivieron. Este libro brinda otra perspectiva importante sobre el pasado y el presente de la humanidad a través de la lente de nuestros genes. ¿Alguna vez has deseado poder retroceder en el tiempo? ¿Quizás a la antigua Roma o para ver cómo se construyeron las grandes pirámides? Es posible que la ciencia no haya llegado lo suficientemente lejos como para concedernos estos deseos en forma de máquina del tiempo. Pero la ciencia genética puede darnos una imagen increíble de nuestro pasado que no conocíamos antes. ¿Quieres saber cómo se desarrollaron las culturas o dónde comenzó la carrera? ¿Qué pasa con dónde y cómo los humanos migraron en todo el mundo? Todas estas preguntas y muchas más pueden resolverse con los avances genéticos. En una breve historia de todos los que alguna vez vivieron la historia humana contada a través de nuestros genes, obtenemos la historia completa de la historia humana tal como la cuentan nuestros genes. Adam Rutherford se sumerge en nuestro pasado y la evolución de nuestra especie. Cuanto más retrocedemos, es fácil ver los conceptos erróneos que tenemos sobre la raza y la sociedad y descubrimos que todos somos mucho más parecidos de lo que nunca pensamos. Y utilizando este fascinante pasado genético, podemos arrojar luz sobre el futuro de la humanidad. Aquí están las tres lecciones más interesantes sobre la historia humana. Los genes del Homo sapiens pueden cambiar según el entorno y la cultura. Tú y yo somos descendientes de la realeza. Y descifrar los 3.000 millones de letras del genoma humano llevó 8 años, pero nos enseñó mucho sobre nosotros mismos. ¿Estás listo para obtener una mejor comprensión de lo que hay en tus genes? Allá vamos. Lección 1. La cultura humana y el medio ambiente pueden afectar nuestros genes como lo hicieron con nuestros ancestros antiguos. ¿Sabías que los cambios en la cultura humana se pueden encontrar en nuestros genes? Tome la leche, por ejemplo. Mientras que algunas personas lo disfrutan a diario, la mayoría de los adultos son intolerantes a la lactosa. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? La enzima responsable de descomponer la lactosa, la lactasa, está codificada en nuestros genes y de hecho desaparece después de que somos bebés. Pero en algún momento una mutación hizo que permaneciera durante toda la vida adulta. Esto sucedió en los europeos y es por eso que los de ascendencia europea pudieron disfrutar de la leche, lo que llevó a la práctica cultural de la ganadería lechera. Otros grupos en África y Asia también desarrollaron la capacidad de mantener la lactasa. Es probable que estos genes hayan mutado porque eran evolutivamente ventajoso poder digerir la lactosa. El medio ambiente también puede cambiar nuestros genes. Se cree que todos los humanos se originaron en África y que todos tenían la piel oscura. Las personas que emigraron a Europa hace 50.000 años también tenían la piel oscura. ¿Cómo terminaron con la piel más clara que tienen hoy? La piel oscura fue una adaptación al clima soleado. Podemos ver que las personas que emigraron a Suecia tuvieron un cambio en la piel hace unos 7.700 años. Sus genes actuaron juntos para producir cabello, piel y ojos más claros como una adaptación a menos luz. Lección 2. La realeza está en el árbol genealógico de todos en la Tierra. Si eres como yo, es posible que hayas visto que tu árbol genealógico se remonta a alguien de la realeza, como Carlo Magno. Bastante impresionante, ¿verdad? Lamento reventar tu burbuja, pero el linaje de todos se remonta a la realeza. Y he aquí por qué. Joseph Chang, un estadístico de Yale, analizó la ascendencia a través de los números. Quería averiguar cuánto tiempo atrás había que ir para encontrar un ancestro común para todos los europeos. La respuesta fue solo 600 años. Todas las líneas europeas se cruzan en la época de Ricardo II de Inglaterra. Parece imposible, teniendo en cuenta la cantidad de europeos vivos hoy en día, porque deben tener miles y miles de millones de antepasados. Bueno, no había tantos europeos hace apenas mil años. Todos los europeos que viven hoy descienden literalmente de todas las personas que vivían en el siglo IX. Muchas de esas personas ocupan varios lugares en un árbol genealógico, por lo que Carlo Magno, que engendró 18 hijos, está en cada árbol de europeos vivos en la actualidad. De manera similar, Gengis Khan es un ancestro común en todos los árboles genealógicos asiáticos. Y Nefertiti es lo mismo para los africanos. En todo el mundo, en cada árbol genealógico, todos están relacionados con alguna antigua realeza. Lección 3. Entendemos mucho más sobre el genoma humano después de descifrarlo en el año 2000. Fue relativamente reciente. El año 2000, cuando por fin pudimos descifrar el genoma humano, tomó 8 años leer los 3.000 millones de letras del código genético humano y fue verdaderamente una hazaña revolucionaria. Aprendimos muchas cosas emocionantes y fascinantes sobre el código que nos hace quienes somos. Los científicos supusieron que teníamos más de 100.000 genes, cuando en realidad solo tenemos 20.000. Pero lo que quizás sea aún más loco es que un plátano tiene incluso más genes que nosotros. ¿Sabías que la mayor parte de nuestro ADN no tiene ningún propósito? Según los científicos, solo el 2% de nuestros genes son realmente legibles. El resto son conocidos como ADN basura, que es incomprensible. Pero aún no estamos totalmente seguros de si tienen un propósito o no. Otro descubrimiento fascinante fue cuán complejas son las interacciones entre nuestros genes. Los investigadores primero creyeron que un gen específico era un código para un resultado específico, como una enfermedad. Pero ahora sabemos que este no es el caso. Nuestros genes interactúan de maneras complicadas y de 10 a cientos de ellos son en realidad los que juegan un papel en la enfermedad. Una breve historia de todos los que alguna vez vivieron. Me gustó mucho y me recuerda mucho a otros libros, los cuales leí recientemente. Los principios de la genética siempre me fascinan por lo mucho que nos dicen sobre la vida. Este libro me enseñó algunos principios interesantes que podemos aprender del ADN y estoy segura de que lo disfrutarás. Muchas gracias por llegar hasta aquí. ¿Y a ti qué te parece? Envíame por favor tus comentarios, suscríbete, dame like y nos vemos en el siguiente audiolibro. Y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!